Va de que yo creo que hay que sí reconstruir un contrato social con una parte extensa de la sociedad española que quiere un proyecto nuevo. Y ahí no es de un proyecto de Yolanda Díaz ni de nombres. No va de nombres. Creo que la protagonista tiene que ser la sociedad. Me parece que nos están esperando. Pero habrá que ponerle un nombre. Sin lugar a dudas. Pero no le voy a poner yo el nombre. Ese nombre no será Podemos. Yo no trabajo, no creo que se trate de una suma de partidos ni una suma de egos. Y yo sé que lo que estoy diciendo, bueno, puede generar malestar. Yo no creo en las individualidades, Ángels. Esto no es un proyecto. Y empiezo por mí misma, de Yolanda Díaz. Cuando me dice que no va de egos, quiere decir que hasta ahora se ha encontrado con muchos egos en el camino. Si estoy rodeada de egos. He demostrado, como esto es lo que me llevo, en toda mi experiencia de multiplicidad, de opciones, de formulaciones, en proyectos políticos, nunca me he peleado por estas razones. Ni lo voy a hacer. ¿Y dónde se ha encontrado más egos? Ha contado un periodista gallego sobre mi persona, y creo que me conoce bien, como suceda esto, o exista ruido, es probable que yo me vaya. Bueno, yo creo que la política española está concentrada en torno a muchas masculinidades, aunque sean mujeres las que los lideran. No me van a tener ahí. Yo creo que hay que hacer una enorme conversación con la sociedad española. Creo que la gente nos está esperando. La gente quiere hablar del cambio del modelo productivo de verdad, de qué supone esto, qué queremos hacer.